Hola, soy Ezequiel Seidenberg y estoy en DescargaCultura.unam Pensé que era mejor hacer como con una herida que quisiera suturarse desde adentro para dejar la cicatriz cubierta y proteger mejor la piel Lo que el amor les hace a los poetas con paciencia y mansedumbre mientras las mariposas lentamente les ulceran el estómago y el páncreas poco a poco deja de funcionar es harto inconveniente Lo descubro precoz temblando junto al río mientras aprende en medio de la noche helada una gimnasia nueva en otro cuerpo Ciclón de arena que haces pasar tu enjambre por mi vena Dame hambre, haceme cabalgar en vano si amerita